abren la puerta y se quieren salir todos con razón tú eres el que te comes mis plantas ya te comiste esa aquella no señorito mi planta no, no no tú eres el que te estás comiendo mis plantas muy mal ya te acabaste esa aquella mira mira los pollitos también ya quieren salir a comer otras cosas se comen mis plantas ustedes mira acá andan los otros el agua ya está tirada mira tenían sed el agua está tirada mira tenían sed los pollitos ándale tú cuando no vienes a ver tienes que entonces como las están tumbando mira todos tenían sed las están tumbando las cabras el agua vas a tener que dejar amarrada la de esta la de esta la de esta del agua a ver ¿está un conejo? no mira no te estés comiendo mi mi planta no eres tú no Gracias.